¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que sobre todo en estas fiestas y en cualquier fiesta para no usar la pirotecnia. Así es. Bueno, se ve que vamos a ver en la primera nota. Bueno, vamos a ver una segunda parte de Jorge Jugdar, este fotógrafo que hace flora y fauna santiagueña exactamente. Así que vamos a ver la segunda parte de Jorge Jugdar, bastante interesante. Yo soy fotógrafo de hace muchos años y me dedico, me empiezo a dedicar a esto hace unos 10, 16 años más o menos, a grabar audio, videos y fotos de todo lo que haya en el monte santiagueño. Y bueno, con la idea de armar un archivo, un archivo fílmico, fotográfico y de audio de todo lo que se está perdiendo en el monte santiagueño. Ahora, digo, ¿en qué te estás abocando? Seguramente hay algunas especies de las faunas que son difíciles de encontrar y que seguramente las quieres registrar. Sí, sí, ahora estoy abocándome a capturar las imágenes de un puma americano que hasta el momento no lo puedo lograr. Pero ya tengo datos en el campo de un amigo que andan, hay un par de leones adultos y unos cachorros. Bueno, voy a tratar de, ahora, cuanto mejore el tiempo de ir y tratar de capturarlos, ¿no? Ojalá que tenga suerte para después mostrarlos a quien quiera verlos, a los videos, mostrarlos en cualquier momento. Tengo mi página que es www.florayfaunasde.com.ar Ahí pueden encontrar todo el material que vengo recabando desde hace varios años. Y bueno, lo vuelco ahí para que puedan sacar, puedan consultar, ¿no? Toda la información que necesiten, que generalmente en las escuelas es muy necesario, ¿no? Más que nada en la primaria. Aclaro que únicamente es flora y fauna de Santiago del Estero. No hay elefantes, no hay jirafas ni nada. Es únicamente la flora y fauna de Santiago del Estero para que los chicos y, bueno, los adultos también, que muchos no conocen nuestra flora y fauna, puedan entrar en mi página y conocer diferentes especies. Bien, bueno, ahí veíamos la segunda parte de la nota con Jorge Yudar, este fotógrafo, bueno, que hace exclusivamente flora y fauna santiagueña y da sus charlas en las escuelas. Bastante interesante, sí, sí. Bien, bueno, Seba, ahora con todo el calor que se nos viene encima, enero, los golpes de calor, cómo cuidar a los animalitos, el ponerle un baldecito con agua, incluso a los que pasan por la calle. Exactamente. Muy importante, el doctor Lucatelli nos cuenta todo sobre los cuidados y los golpes de calor. Bueno, nosotros en esta época del año, por las altas temperaturas, la incidencia de rayos solares que tenemos, que prácticamente son directas, lo que tenemos que tener en cuenta contra nuestras mascotas, es cuidarlos de dos patologías que son inherentes a las altas temperaturas, que son el golpe de calor y la insolación. En el caso del golpe de calor, se trata, los animales son de sangre caliente, así que tienen un aparato que regula la temperatura corporal, y esa temperatura corporal, en el caso, por ejemplo, de este gatito, está en 38,5, 39, a diferencia del humano, que es más baja. En el caso del perro, también, 38,5 sería normal. Entonces, cuando nosotros tenemos una alta temperatura, poca ventilación, poca corriente de aire, y esa temperatura empieza a aumentar a una temperatura muy alta, lo que vemos es que ese aparato termorregulador que tienen ellos fracasa, y hace que la temperatura corporal se eleve muy por encima de lo normal, más de lo que tendría, si tendría fiebre, hasta 42 grados puede llegar, lo que hace que el animal sufra lo que es golpe de calor. Esto es muy común que pase cuando tenemos un perro que dejamos en un vehículo estacionado, en un lugar donde no hay sombra, no hay ventilación, las ventanillas levantadas, salimos a hacer un trámite por 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, y cuando volvemos nos podríamos encontrar con un perro, por ejemplo, a veces extenuado y a veces sin vida también, porque la temperatura ha sido tan arriba que todos los procesos metabólicos fracasan. Es muy importante para esta época tres cosas, la ventilación, la sombra y si vamos a dejar atado por una necesidad un animal que no sea a los rayos solares, a la exposición de los rayos solares, sino que sería un lugar bajo techo. En el caso de la insolación, que es otra situación parecida, donde también hay un fracaso de este aparato termorregulador, lo que tenemos es una gran elevación de la temperatura, pero no por la falta de ventilación, sino por la incidencia directa de los rayos solares en la cabeza del animal. Entonces, en este caso, ya podríamos hablar también de una situación de maltrato, de una negligencia, de una situación del dueño ha dejado sin querer o queriendo, atado al animal a la exposición de los rayos solares durante mucho tiempo. En este caso, también el tratamiento va a ser el mismo, llevarlo urgente al veterinario, porque hay que seguramente hidratarlos, hay que hacerle corticoides y hay que bajar urgente la temperatura. Si no lo podemos llevar al veterinario, lo que tenemos que hacer es bajar urgente la temperatura, tratar de mojarlos, usar hielo, para que la temperatura corporal baje lo más rápido. Bueno, muy importante estos cuidados para las mascotas, para cualquier mascota con este calor que se viene en Santiago del Estero, con este verano que tenemos cada año, ¿no? Así que... Así es. Bueno, vamos a la primera pausa, Jessy. Vamos a la primera pausa, quédense ahí, seguimos con más Animal Andrés. Tener una ciudad ordenada y limpia, es trabajo de todos. Yo arrojar escombros en la vía pública. Si tiene restos de escombros, llame al 427 1520. Municipalidad de la Banda. Pablo Mirolo, Intendente. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los que juegan todo, todo el día a la play, para darle a la guitarra, o meterle percusión, para los que quieren moto, debemos financiación. Vení a Maxi Hogar, hoy vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!